Subo de nuevo a esta tribuna para reclamar lo evidente. El 20 de agosto del 2008, una cadena de errores causa una de las peores tragedias de la aviación civil española. Lo recordamos aquí, en febrero del pasado año, cuando instábamos la Constitución, y así se aprobó, de la Comisión de Investigación. El vuelo, como saben, era el JK 5022 de la compañía Espaner. Bueno, 154 fallecidos, 18 sobrevivientes con secuelas de por vida y cientos de personas que perdieron a sus familias, a sus hijos, a sus padres, a sus nietos, familias enteras, que como bien dicen, perdieron parte de sus corazones ese día. Lo decíamos entonces y lo repetimos ahora, si cabe, con mucha más convicción, porque efectivamente el adelanto electoral de la anterior legislatura nos privó de llegar a las conclusiones en relación a la investigación de esa tragedia. Pero no dio tiempo a escuchar, no dio tiempo a escuchar y mucho. Escuchamos silencios muy elocuentes, desmemorias selectivas, pero sobre todo escuchamos la sobrecogedora narración de los supervivientes, de los bomberos, del personal médico, que vivieron in situ la tragedia. De los familiares que esa noche fueron maltratados, de los pilotos, de los técnicos, todos ellos vinieron a corroborar el porqué de esta investigación. Porque en ese día, en ese fatídico día, fue la culminación de una cadena de fallos estrepitoso de los mecanismos de control cuya responsabilidad, en la escúspide de la pirámide de la responsabilidad, está la administración pública. Es decir, el Estado. Porque la seguridad operacional es una obligación en la que el Estado español tiene todas las competencias. Todas las competencias. Por nuestros aeropuertos se mueven millones y millones de personas. En el año 2018, 264 millones de pasajeros. El avión accidentado tenía un certificado de aeronavegabilidad que caducaba el 22 de julio del año 2008. La compañía Spanair consiguió la prórroga de la licencia sin inspección, sin inspección por un mes. Fíjense, si yo o cualquiera de ustedes no pasara nuestro ITU el coche y estuviésemos andando con ellos por la calle, la policía al cual nos multaría. Pues bien, la compañía Spanair consiguió la prórroga de la licencia sin inspección por un mes más. Vencía esa prórroga el 22 de agosto del 2008. Dos días antes, el avión se estrella. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, conocida como la CIA, dependiente del Ministerio de Fomento, elaboró el informe oficial sobre el accidente. Era su obligación. Pues bien, el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial hizo una evaluación independiente de ese informe y determinó que no solo no era eficaz, sino que tenía falta de rigor. Ni siquiera establecía el por qué falló el sistema de alerta del avión que podía haber evitado el accidente. Dos años más tarde, en el 2010, la OASI, que es una agencia dependiente de Naciones Unidas, realizó una auditoría del Sistema de Aviación Civil Española y decretó más de 20 puntos negros. Más de 20 puntos negros en la seguridad. Muchos de ellos relacionados con los fallos en la certificación, en la supervisión e incluso en la capacitación de los miembros de la CIA. En definitiva, señorías, ese informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil debía haber cumplido su objetivo, que no era otro que señalar y, por tanto, corregir las causas que motivaron el trágico accidente. Pero, lógicamente, si se ocultan o no se señalan esas causas, como fue el caso, es imposible que se pudieran corregir. Por eso, señorías, precisamente por eso nos toca asumir esta responsabilidad a los diputados y diputadas miembros de esta Cámara, asumir, digo, esta importante tarea. Nos toca investigar y escalecer las causas de esta tragedia y debemos hacerlo con rigor, con honestidad y con valentía. Los diputados y diputadas que estuvimos en esta comisión de la anterior legislatura expresamos nuestro compromiso de continuar en esta nueva hasta llegar al final, hasta elaborar esas conclusiones que deben arrojar verdad, justicia y, por tanto, reparación a las víctimas. Es nuestra obligación. No puedo bajarme de esta tribuna sin referirme a ustedes, a la Asociación de Víctimas Afectados por el Vuelo JK50-22. Dijo el novelista Milán Kundera que la lucha del hombre y la mujer contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Gracias por esa lucha, gracias por no olvidar, gracias por recordarnos nuestra responsabilidad, porque efectivamente somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pita.